Gloria a Dios, que bueno es el Señor, cuantos dicen amén, alaba, venga conmigo con la mano ahí, esa mano, esa mano Puerto Rico, levanta la mano y adora al Señor. Hay un lindo pueblecito, en la perla del Caribe, donde crece el algarrobo, y todos viven felices. ¡Gracias! El alcalde es el pueblo, es un hombre muy cabal, muy querido por su gente, porque le gusta ayudar. Y en las calles hoy se viencen, amor y felicidad. Cuéntame un día un gran bronce, que murió en otro lugar. El alcalde de mi pueblo, lo mandó a desenterrar, para que ese hijo ilustre, pudiera al fin regresar. El alcalde de mi pueblo, es un hombre muy cabal, el alcalde de mi pueblo, es un hombre sin igual. ¡Gracias! ¡Gracias! En el corazón de mi pueblo Díselo tropeta En el corazón de mi pueblo 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 A todo el mundo me lo cazo En el corazón de mi pueblo Y la gente a Dios sigue adorando En el corazón de mi pueblo A todos estoy a tu lado En el corazón de mi pueblo Cantarse en oro conmigo En el corazón de mi pueblo Porque Bobby es mi amigo El corazón de mi pueblo Seguimos cantando, seguimos cantando El corazón de mi pueblo ¿Dónde está lo que se siente en hormigareños? Con la manito arriba El corazón de mi pueblo Ahora el alcance está cantando El corazón de mi pueblo Con la orquesta de reírse en promesas El corazón de mi pueblo Y todo el pueblo lo sigue apoyando El corazón de mi pueblo Yo quiero oír ese rumbo Yo quiero oír ese rumbo Yo no lo oigo a dónde está El corazón de mi pueblo Levanta la mano que se siente en hormigareños El corazón de mi pueblo Elevate la mano los cuantos riqueños El corazón de mi pueblo El corazón de mi pueblo El corazón de mi pueblo Seguimos a Cristo adorando El corazón de mi pueblo El corazón de mi pueblo El corazón de mi pueblo ¡Fuerte el aplauso al alcalde de mi pueblo!